Bueno, en la entrevista de este día lunes, el señor Javier Simán. Javier Simán es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, NEP. Ya nos va a contar también qué está haciendo en Washington, pero bueno, también otros temas que hoy queremos conversar. Bienvenido, Javier. Bienvenido a Pencho de Aida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Pencho. Buenos días, Aida. Es un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. No, y por el tiempo también que nos das. Bueno, yo, Javier, cuando hablo o pienso o veo a Javier, pues obviamente te ubico como empresario, te ubico como ahora, desde hace algunos meses, como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Pero no podemos dejar también de ver tu rol político. Bueno, fue candidato o precandidato a la presidencia de la República. Así que sí, pues los tres roles se podrían decir de, digamos, de tu perfil. O sea, empresario, dirigente empresarial y político podría ser también. No, yo no tengo una carrera política, Pencho. Yo soy dirigente empresarial, no soy dirigente político. Tuve una breve incursión en política, pero ya estoy de regreso donde siempre he estado, desde el sector gremial empresarial. Pero yo creo que sí, te entiendo, no se puede dejar de asociar y sobre todo, pues bueno, obviamente por el rol, ese breve paso, como tú decís, por la política en la candidatura o en la precandidatura y también, pues, por algunas opiniones y cipisapes incluso. Yo creo que tú has tenido, digamos, la... No le has echado tanta leña al fuego como los cipisapes que han sido públicos, ¿verdad? Con el presidente y con otros funcionarios y políticos que eso, pues, no dejan... Y eso sí se ve todavía, hay continuidad. No dejan de separar, eso quería decir, Javier, ¿no? Lo que pasa, Pencho, lo que pasa, Pencho, es de que en la ANEP nos toca representar al sector privado y si bien nosotros estamos en la cancha económica, nos toca ir a la cancha de los políticos a decirle, a proponerle, a darle soluciones. Y en ese rol muchas veces tenemos que señalar lo que está malo, lo que nos parece que va a tener un impacto en la economía, en los empleos, en el bienestar de todos. Y eso nos deja de generar alguna incomodidad a los gobiernos, a los políticos, ¿me entiendes? Pero no es que estemos en esa cancha compitiendo con nadie, no estamos buscando votos, no estamos buscando popularidad, vamos a hablar con los actores políticos, ¿verdad? Porque todo lo que hacen, pues, afecta la vida cotidiana de todos los salvadoreños. Entonces, no se hace en una forma personal, quiere decir, sino que representando a la gente. Ir a hablar con los políticos, pero no es un rol político partidario, no somos oposición de nadie, no somos enemigos de nadie. Por supuesto, muchas de las cosas que proponemos o decimos pueden incomodar a algunos políticos. Javier, te decía que entonces no es en una forma personal, sino como un representante, entonces, de muchas voces que no tienen. Es correcto, llevamos la representación de las 55 gremiales del sector privado que conforman ANEP. Cada una de esas gremiales es un sector diferente de la economía. Ok, bueno, decía para etiquetar, digamos, tu rol, ¿verdad, presidente? Bueno, pero lo dejamos en presidente de la Asociación Nacional de Empresa Privada y Empresario. Y además, creo que tu visita en Washington tiene que ver con el tema gremial, ¿verdad? De hecho, por eso creo que estás allá. Estaba aquí viendo que han hecho un convenio de cooperación con empresarios salvadoreños que están radicados en los Estados Unidos. Ese es parte del objetivo de la visita en Washington, Javier. Tuvimos un encuentro empresarial pequeño, no tan grande como hubiéramos querido, pequeño por las medidas de prevención que hay que mantener por el COVID. Incluso aquí en Maryland, Virginia y DC, las medidas están un poco estrictas. Pero fue un encuentro muy positivo donde intercambiamos opinión los empresarios salvadoreños que viven en esta zona. Y al final firmamos un convenio de cooperación entre la Cámara de Comercio Salvadoreño Americana. Es una Cámara de Comercio que representa a 200 empresarios salvadoreños de diferentes rubros. Entonces, estamos fortaleciendo la relación de ANEP con los empresarios salvadoreños en todas partes. Nos acompañó dirigentes y empresarios también de la Cámara de Comercio del Corredor El Salvador, allá en Los Ángeles. Entonces, sí, se trata de estrechar esos lazos con los empresarios salvadoreños en todas partes. Ok. Yo creo que no habíamos tenido chance de hablar con Javier en este rol, pues, en este rol como presidente de la gremial de la Asociación Nacional de la Empresa Piedad de la ANEP. Y yo creo que podría ser un buen momento para que nos contaras un poquito cuál es el, digamos, la situación de los empresarios que están agremiados en la ANEP. Creo que tú debes de tener algunas cifras, algunos datos. Pues, lógicamente, la pandemia ha tenido una afectación grande. Ya nos han dicho, obviamente, la mayor parte de los agremiados a la ANEP son micro, pequeños, medianos empresarios. Y sí, pues, quisiera que nos dieras datos, Javier, sobre, digamos, cómo va saliendo adelante el sector, las empresas. Cada mes vamos viendo datos, por ejemplo, datos del Seguro Social o de las AFPs que te dan alguna idea de cómo está el empleo. Pero, ¿qué datos crees que serían importantes de divulgar a nuestros oyentes de acuerdo a la información que tienes como presidente de la ANEP? Gracias, Pencho. Mira, primero, déjame hablarte un poquito de ANEP, porque muchos creen que ANEP es la cúpula de los grandes empresarios. Al contrario, ANEP, el 96% son pequeñas y medianas empresas. Los grandes empresarios agarran el teléfono y pueden hablar con quien quieran. Son los pequeños y los medianos los que nosotros representamos, los que no tienen voz, los que no son escuchados. Y esa, pues, es la mayor parte de nuestra membresía, 14.000 aproximadamente empresas. Por supuesto que la pandemia ha venido a poner una gran presión en la economía, en los empleos. Todos los países han enfrentado la pandemia, Pencho. No somos el único país. Pero la diferencia está en cómo los gobiernos han afrontado la pandemia. Y ahí es donde nosotros vemos grandes diferencias, porque nuestros países vecinos, Honduras, Nicaragua y Guatemala, a pesar que han tenido dos huracanes, su economía va a estar a menos 1%. En cambio, El Salvador llegó a menos 23%. El gobierno dice que estamos creciendo. No es que estemos creciendo, es que ya dejamos de caer, ¿verdad? Vamos a cerrar el año tal vez entre un menos 10 y un menos 12. Quiere decir, Pencho, que nos vamos a tardar tres años en regresar a la cantidad de empleos y al nivel de crecimiento que teníamos en enero. Eso es muy, muy peligroso. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de bienestar, de actividad económica. Hemos perdido 72.000 empleos. Empresas que han dejado de cotizar al Seguro Social aproximadamente 2.600. Puede ser temporal, algunas pueden ser permanentes. Pero sí estamos preocupados porque no vemos un plan de recuperación económica. Vemos un nivel de endeudamiento excesivamente alto. Para darte un ejemplo, Guatemala tiene un 36% de deuda pública. En El Salvador estamos al 92%. En Guatemala hicieron un gran escándalo por un presupuesto inflado. En El Salvador presentaron un presupuesto súper inflado que está desbalanceado, que va a requerir más deuda. Y, pues, eso creo yo que es la situación en la que estamos. El gobierno no va a tener capacidad de pagar esa deuda. Entonces, va a tener un gran impacto en la economía de todos los salvadoreños. Y cuando hablamos de economía, mucha gente no entiende que eso al final le afecta porque es su empleo, sus ingresos. Si tiene su negocio, si es un emprendedor, pues, va a ser más difícil que pueda vender sus productos. Entonces, tenemos que ponerle un enfoque a este tema. Y por eso es que venimos haciendo un llamado al gobierno de que trabajemos juntos. Ningún gobierno va a sacar el país solo. Ahí me quiero detener en lo que acabas de decir, Javier, llamado al gobierno que trabajemos juntos. O sea, eso es bien difícil, digamos, por lo que hemos leído y visto. El mismo presidente desconoció tu rol como presidente de la ANEP. O sea, es decir, desde ahí, ese llamado a trabajar juntos. Yo sé que no es un tema personal o me imagino que no debería de serlo. Pero ¿cómo se puede, digamos, encontrar una salida unificada para un problema que, bueno, economistas lo ven de diversas perspectivas? Tú lo ves de una. Pero al final, pues, si sabemos que la situación, como tú decís, para todos los países ha sido difícil. Para el nuestro, desde tu punto de vista, ha sido todavía más difícil. Pero entonces, ¿cómo se encuentra ese trabajemos juntos? O sea, te escucho hacer ese llamado de trabajar juntos desde hace meses. Pero se ve difícil, Javier, esa armonía. No entiendo por qué. Y eso, pues, como te digo, debe ser una dificultad para ustedes en ANEP. Mira, si tú ves, todos los economistas están diciendo lo mismo. No es que nosotros en ANEP no estemos inventando nada. Nosotros estamos monitoreando las cifras del Seguro Social, las cifras del Banco Central de Reserva. Es decir, las cifras nos están hablando. Y no solo a nosotros en ANEP, a todos los economistas, a las instituciones financieras internacionales. Todos están diciendo lo mismo, que vamos por un rumbo equivocado. Yo lo que te estoy diciendo es que ningún gobierno puede salir por sí solo. Esta es responsabilidad de todos. Y por eso es nuestro llamado a que trabajemos juntos. Nosotros ya estamos trabajando con todos los actores. Lo que necesitamos es que el principal actor, que es el gobierno, es el que implementa políticas públicas, el que toma medidas. Trabajemos juntos. Porque desde que yo llegué a ANEP, desde que me senté en la silla de ANEP, empezó un ataque, un acoso personal a través del Ministerio de Hacienda, a través de todos los funcionarios, a través de las redes. Y yo entiendo que el presidente está en campaña electoral desde que empezó. Bueno, pues, nosotros no estamos compitiendo para nada. Por eso nuestro llamado, dejen de lado esa politiquería electoral. Tenése con los partidos si quiere, pero siéntese con el sector privado, porque quien genera los empleos es el sector privado. Y ahí tal vez agregar, Tencho, porque mucha gente no sabe qué es sector privado. Sector privado somos todos los que no ganamos un sueldo del gobierno. Todos los que buscamos nuestro sustento con nuestro propio esfuerzo. Eso los incluye a ustedes, a los medios de comunicación, a las universidades, a los profesionales, a los trabajadores independientes. En fin, la señora que vende comida en el picar, ella es empresa privada. Todos somos empresa privada porque todos buscamos nuestro sustento con nuestro propio esfuerzo. No nos están pagando un cheque del gobierno. Ahora, insisto en esto porque ya estamos trabajando con otros actores, menos con el gobierno, pero desde que tú llegaste a tomar las riendas de la ANEP no ha habido comunicación. Alguien nos decía de una gremial, porque recuerden que también la ANEP es gremial de gremiales. Ahí están varios sectores que decían que sí, que estaban en comunicación con algunos funcionarios del Ministerio de Economía o aduanas o no sé, otros actores también que tienen que ver con el quehacer económico de nuestro país. Es así. No es que haya, digamos, una falta de comunicación total del presidente de la ANEP con el gobierno, sino que algunos otros miembros de la ANEP están, sí, estableciendo algunos acuerdos con funcionarios del gobierno para hacer caminar las cosas. Eso pasa. Bueno, es que el rol de ANEP es bien diverso, Pencho. Es decir, nuestra primera responsabilidad es hacia adentro con nuestros socios, con nuestras gremiales, fortalecer las gremiales. Hemos logrado acercar más gremiales que no eran socias de ANEP. Las cámaras binacionales, por ejemplo, la cámara americana, la cámara alemana, la cámara francesa, ahí está la cámara colombiana. También ellos estaban alejados de ANEP, se han acercado. Estamos haciendo este esfuerzo por acercar salvadoreños también en gremiales fuera de El Salvador. Entonces, tenemos un trabajo que hacer hacia adentro, fortalecer las gremiales, fortalecer la actividad empresarial, y está el trabajo hacia afuera con otros actores. Y en esos actores, el Ejecutivo solo es uno de los actores con los que tenemos que trabajar. Es decir, tú tienes la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, instituciones autónomas, la CEL, el Seguro Social, todas esas instituciones son autónomas porque no dependen directamente del Ejecutivo. Entonces, a lo que voy es de que nuestro trabajo es bien diverso, no solo con el Ejecutivo. A mí no me eligió el presidente de la República, a mí me eligieron los empresarios. Entonces, mi responsabilidad es con los empresarios. Ok. No sé, Chino, tenía una pregunta. Sí, sí. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál ves la mayor diferencia? ¿Por qué con Luis Cardenal como presidente había o llegó a haber una buena relación o terminaron bien? Y contigo ya arrancó mal. Mira, en todos los gobiernos pasa lo mismo. Empieza un año de luna de migueli, que le llamamos, donde todos estamos trabajando de buena voluntad, con mucho entusiasmo. Y después, pues, nos vamos quedando cortos, va cambiando la situación, vienen elecciones, los políticos entran en campaña electoral y ahí, pues, ya no es nuestra cancha como empresarios. Bueno, yo tuve, yo ingresé a la NEP en medio de un periodo bastante dificultoso, que era la aprobación de los mil millones de dólares, ¿verdad? Y si tú recuerdas, unos días antes, los representantes de las universidades y del sector privado que conformaban aquella comisión para auditar los fondos, ellos renunciaron, el presidente dijo que yo no los había hecho renunciar, yo no los hice renunciar, ellos renunciaron por su propia voluntad y yo estuve de acuerdo con ellos. Entonces, de alguna manera se fue generando una mala impresión. Pero eso, como te digo, pasa en todos los gobiernos, si tú recuerdas el gobierno del presidente Funes, también fue un gobierno muy difícil con quien el sector privado tuvo que tratar. Bueno, pero más allá de eso, Javier, no ha habido, o sea, ninguna comunicación, digamos, de tu parte, o sea, ninguna. Porque lo pedís y yo he visto, ahorita lo dijiste, que hacemos un llamado, que trabajemos juntos. No hay ninguna, digamos, ninguna respuesta a ese llamado, de por lo menos sentarse con el presidente. No ha habido ni respuesta, más que la pública, pues, en Twitter o otras fuentes. Mira, yo no conozco al presidente, nunca nos hemos sentado, no nos conocemos. Es decir, esto no es un tema personal, porque en ningún momento nos hemos conocido. Mi primera acción, cuando llegué de presidente de ANEP, es enviar una nota al Ejecutivo pidiendo una audiencia para empezar a trabajar, para ver cómo sacamos el país adelante. Y yo mantengo mi postura, porque yo no estoy aquí para pelear con nadie, Pencho. Yo estoy aquí para sacar el país adelante. Pero es importante, entonces. O sea, para ti es importante, o sea, debería de suceder ese encuentro. Y independientemente de los ataques, independientemente de los hipisapes que ha habido, ¿es importante para la ANEP, que tú representas, sentarse con este actor que tú decís, has dicho ahorita que no es el único actor, pero es el actor quizá más importante? ¿Es necesario ese encuentro? Yo creo que sí, porque hay muchas políticas públicas que hay que corregir. Hay que diseñar planes de reactivación económica. Pareciera que el enfoque del gobierno es exclusivamente a campaña electoral. Y estos temas no los puedes dejar para el otro año. Estos temas hay que empezar a abordarlos ya. El endeudamiento, el déficit fiscal, la economía que está cayendo. Entonces, estos temas no los puedes dejar para después cuando ganemos las elecciones. Ellos que manejan sus elecciones, pero nosotros como sector privado tenemos que darle certeza a los inversionistas, tenemos que darle seguridad a nuestros trabajadores. En fin, la economía depende de todos y eso no puede esperar. Por eso nuestro llamado de urgencia, atendamos estos problemas. Y lo dijimos desde el principio, Pencho. Tú podías cuidar la salud y la vida de los salvadoreños, pero también podíamos cuidar la economía y los empleos. Son dos cosas que se pudieron haber hecho simultáneamente. Ahora nos está costando arrancar otra vez la economía, ¿verdad? Y cuando comparas con los países vecinos, hicieron algunas medidas muy acertadas también. Entonces, prestemos la atención a este tema, nuestro llamado, lo reiteramos. No estamos para pelear con nadie, no somos enemigos de nadie, no somos oposición. Señalamos las cosas como las vemos y esperamos trabajar. Sí estamos trabajando con algunas instituciones, ya sea como ANEP o como gremiales, y lo vamos a seguir haciendo. En varias ocasiones has tocado el punto de campaña electoral. ¿Tú crees que va a cambiar el panorama una vez suceda esto, que ya pasen las elecciones, o depende de quién queda también? Yo creo que depende de cómo va a terminar el resultado. Pero es obvio, pues, de que el presidente está confrontando con todos, ¿verdad? Ustedes lo han visto confrontar con los diputados, con la sala de lo constitucional, con el fiscal, con el procurador, en fin, con todos. Y eso no es sostenible. Un país no puede salir adelante cuando el presidente de la república, lejos de promover la paz y la armonía social, él y sus ministros son los que promueven el medio y la división. ¿Cuándo habías visto tú ministros insultando por las redes sociales a la población, a cualquiera que opine diferente? Eso es insostenible, ¿verdad, Ida? Entonces, nuestro llamado es a que trabajemos juntos y ya dejen esa confrontación innecesaria que no nos lleva a ningún lado. Javier, acabas de mencionar también, no somos oposición. O sea, no somos oposición, aunque está claro que no están de acuerdo en la gremial de la forma en que se están poniendo o haciendo algunas cosas. Ahí mencionaste el presupuesto y que no hay un plan económico, etcétera. Pero insistirse en que no son oposición, pero sí están opuestos, digamos, a algunas medidas y algunas decisiones que se han tomado. Eso quisiera tenerlo claro. Sí están opuestos. Pero es diferente porque nosotros no estamos compitiendo con nadie, es decir, no estamos participando en ninguna elección, no somos partido político. La oposición son los partidos políticos que no están en el gobierno. Nosotros no estamos en esa cancha, Pencho, estamos en la cancha económica. Claro, expresamos nuestras críticas cuando algo no nos parece. Y también cuando algo está bueno, también lo señalamos. Yo te voy a decir, Fobial está haciendo un buen trabajo. Tú ves algunas obras que se está avanzando. Nos preocupan ciertas cosas de Fobial. Seguro social tenemos participación nosotros. Estamos señalando que el saqueo que están haciendo del seguro social. En CIFCO, por ejemplo, se habló de un hospital temporal. Perfecto. Si quieren hacer un hospital permanente, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa con CIFCO? Porque CIFCO continúa con ochenta y pico empleados, con una planilla enorme, si no está sirviendo el propósito para el que se creó esa ley. Es decir, ya promoción de inversiones, promoción de actividad económica. Entonces, nos vamos a señalar, porque al final son fondos públicos los que se están utilizando para todo eso. Y en muchos casos se están mal utilizando y peor aún, hemos visto supuestos actos de corrupción. Pero es que mi pregunta, para cerrar y luego te doy la palabra, Chino, es cómo se puede administrar una oposición, ya sea desde el punto de vista gremial económico que tú representabas, o los mismos partidos políticos, si una oposición efectiva que sana, pienso yo en cualquier democracia, con un apoyo tan grande a favor del presidente. El presidente tiene un gran apoyo. Y lo que pasa es que si el presidente dice, bueno, me da la impresión que el presidente puede seguir adelante sin hacer algún acuerdo con ANEP, por ejemplo, sin tener acuerdos con otro sector, etcétera. ¿Cómo se puede administrar una oposición efectiva con esta alta popularidad del presidente? Porque yo creo que eso también es importante ponerlo en el tapete, Javier. Diferenciemos, porque la oposición son los partidos políticos. Nosotros somos parte de la sociedad civil, las universidades, el sector privado, los profesionales. Nosotros podemos hacer un contrapeso ciudadano. Y que seas popular no quiere decir que vas a pasar encima de todas las leyes. La constitución establece los límites de la autoridad que tiene el presidente como los otros órganos. Y la popularidad no te da derecho a sobrepasar y respetar la constitución. Entonces, no confundamos popularidad, porque popularidad tampoco es liderazgo. Tú puedes ser popular y no ser líder. Tú puedes ser popular y no ser legal. El presidente sí es legítimo, porque él fue electo legítimamente por los salvadoreños. Entonces, hayas votado o no hayas votado por él, es nuestro presidente. Es el presidente de todos los salvadoreños. Pero eso no quiere decir que todo lo que hace es legal, ¿verdad? Porque sí ha pasado encima de muchísimas leyes y de la propia constitución. Y ningún nivel de popularidad te da derecho a pasar encima de las leyes. Mucho menos de pasar encima de las demás instituciones del Estado. Sí, Javier, si hay alguna manera de acercar las partes, decías, al presidente, no lo conozco personalmente, pero no sé si puede haber algún mediador, algún interlocutor, no sé, se me ocurre Miguel Catán, el secretario de Comercio, Paul Steiner, gente que vos sí conoces quizá y que puedan mediar o acercar. Esos contactos existen y los mantenemos y hay buena comunicación con ellos, no solo de parte nuestra, sino que también de las gremiales y otros empresarios. Pero en el momento tal vez no tienen interés, porque ahorita están enfocados en el tema electoral, ¿verdad? Por eso nuestro llamado, hagan su campaña, pero no descuiden la economía, porque la economía son empleos. Y si tú te pones a ver de que el 70% de los salvadoreños sale todos los días a buscar el sustento diario, ellos hoy salen a buscar qué van a comer hoy. No están preocupados por el Estado de Derecho, por la popularidad. Esos temas no les interesan. La gente quiere saber qué va a comer ahora. Entonces, poder repartir paquetes de comida, poder repartir 300 dólares, y eso les ayuda mucho, pero no los saca de la pobreza, no los saca del problema en el que están. Y por eso estos temas no pueden seguir engavetados. Tenemos que empezar a abordarlos. Javier, no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez si el problema del gobierno con la Asociación Nacional de la Empresa Privada fuese algo personal, o sea, fuese por tu persona empezar en dejar tal vez el cargo o pasárselo a alguien más, si fuese así. Porque nuestro, primero, como te digo, yo no tengo una relación que se haya visto afectada personalmente con el presidente. Segundo, como te decía hace un rato, mi nombramiento no viene del presidente, viene de las gremiales. Y fue una elección unánime de las 55 gremiales. Por eso te decía en forma personal, tú decir, yo soy el problema, yo salgo. Tenemos que enfocarnos en el resto de responsabilidades que tenemos como gremial, y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que también, ajá, no. El renunciar solo porque al presidente no le caigo bien, esa no es ninguna opción. Yo no estoy para complacer al presidente, estoy para trabajar por el país. Ajá. Es que así parece. Esa es tu posición. Ajá. Así parece Aida. Bueno, lo que dice Aida es que los ataques se ven bien personales. Exactamente, por eso quería saber la posición de Javier, pero como dice él, no lo haría. Y no sé si te afecta, porque también quede tanto ataque personal, personal. Aida, definitivamente que te afecta, Pencho. Desde que yo me senté en la CIA de ANEP, empezaron los ataques. O sea, que esto es exactamente lo que tú decís. Pero si yo me quito de la CIA, Aida, quien se siente en esa CIA va a recibir el mismo ataque. Será lo que dice. Eso que tú decís no es la solución. Y mira, el gobierno está utilizando todo el aparataje estatal para desprestigiarme, con acusaciones falsas. Te cuento que tengo 29 auditorías del Ministerio de Hacienda y 64 requerimientos de información. Míos, de mi esposa, de mis empresas, de mis hermanos, de mis papás. Es un acoso fiscal tremendo, pero eso no me va a intimidar ni me va a callar de decir lo que tenemos que decir. Porque aquí leo, vaya, solo leí un poquito aquí la... No es la solución. Leyendo aquí, Javier, también lo que se construye en mucha gente. Porque dice, bueno, pregúntele al señor Simán por qué va tanto a la Asamblea Legislativa. Y no es un secreto que también se ha construido eso, que muchos diputados se reúnen con Javier Simán. Por eso te decía que a veces incluso se podría haber construido esa imagen de Javier, de tu persona, de Javier Simán, como alguien que está muy cerca Arena aún. Tú decís que tu trayectoria política ha sido muy corta, porque así lo decías al inicio de esta plática. Pero se ha construido eso, digamos, en las redes sociales, en algunos medios. Se ha construido que tú estás cerca de algunos diputados de la Asamblea Legislativa de Arena. Y dicen, el jefe, ahí le están dando cuentas a su jefe y esto y lo otro. O sea, eso tampoco es un secreto, Javier. Entonces, la gente se construye y se queda con eso. Pero esa es parte de la campaña de desprestigio. No olvides que parte del rol de ANEP es tratar con los diputados. Los diputados son los que aprueban leyes. Nosotros tenemos que dar nuestra opinión, al igual que lo hacen las universidades y diferentes sectores, cuando se está discutiendo alguna ley en una comisión. Nosotros damos nuestro punto de vista, ¿verdad? Nosotros buscamos diputados cuando necesitamos una reforma de ley, cuando necesitamos una nueva ley. Es decir, eso es lo que hacemos todos los sectores. Lo hacen las universidades, lo hacen los sectores profesionales. De eso se trata. Los diputados representan a la población. Son los que llevan las iniciativas de ley. Son los que aprueban las leyes. Si queremos incidir en qué leyes aprueban, tenemos que hablar con todos los diputados. Y ojo, Pencho, que hablamos con los de todos los partidos. Y el gobierno lo sabe porque tiene cámaras viéndonos en ANEP. Es decir, ahí pueden ver que todos los diputados de todos los partidos defilan en las reuniones que tenemos. Ahí han llegado, han criticado a diputados porque en el pleno han tenido libretitas de ANEP. Eso es porque estuvieron en alguna reunión y tomaron notas. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Por qué los satanizan? Es como que tú vayas a la UCA a una reunión y te trajiste la libretita que te pusieron en la reunión. Entonces, lejos de satanizarlo, es algo que debemos de promover. Los diputados tienen que escuchar a todos los sectores de la población antes de aprobar una ley. ¿Por qué? Porque los diputados aprueban leyes, para bien o para mal. Somos los salvadoreños los que tenemos que vivir con esas leyes. ¿Verdad? Para bien o para mal. Entonces, nos corresponde incidir a los diputados, tratar de convencerlos que es lo mejor para el país. Es lo mismo que hacemos con los ministros. Es lo mismo que hacemos con los diferentes ministerios. Tratar de incidir. Javier, ¿me pareció escuchar mal o dijiste que el Ejecutivo tiene cámaras en la ANEP y por eso se entera de todo? Mira, no hay ningún secreto que este gobierno está espiando. ¿Verdad? ¿Ahorita, en estos días? ¿Ahorita, en estos días? Todos sabemos, pues, tú has visto en las noticias estos últimos días cómo se ha comentado bastante de ese tema. Entonces, si el gobierno quisiera saber con qué diputados estamos hablando para promover alguna ley o para dar alguna opinión sobre alguna ley, pues, obviamente, tiene todos los medios para saberlo. No, eso no, no hacemos nada de escondidas. Todos lo hacemos transparente y mi punto es no poder satanizar algo que la Constitución no manda. Espérate, pero ¿cuándo fue eso? Yo me acuerdo algo que pasó en Fusades. Sí, pero fue hace algunos años. Pero esto, ¿cuándo fue, Javier, que encontraron algunos dispositivos de audio en la ANEP? Hace dos semanas encontramos dispositivos de audio en la ANEP. ¿Micrófonos? ¿Sí? ¿Micrófonos escondidos o cómo? ¿Perdón? ¿Micrófonos escondidos así como en las lámparas, como en las películas? Así como en las películas. ¿Pero esto lo denunciaron? No cualquiera tiene la capacidad de instalar esas cosas, Pencho. ¿Lo denunciaron, preguntamos? Sí, sí lo denunciaron. No, no, no lo hemos denunciado. Bueno, pero basta tener una cámara. Pero te puedo mandar las fotos cuando querrás. ¿Perdón? Pero te puedo mandar las fotos cuando querrás. Ah, bueno, ahorita. Porque sí, ahí, la verdad que, bueno, también una cámara de un lugar aledaño, pues, se ve quién entra y quién sale. Pues, tampoco hay que ponerlo. Pero, bueno, en este caso sí ha habido, digamos, el hallazgo de micrófonos. Y me imagino que también oyen lo que... Eso y cómo consta que han sido ellos, pues. Mira, ustedes me pueden negar, Aida. Estamos viviendo en una situación donde cualquiera que opina diferente, pues, es desprestigiado, es difamado, es intento de destruirte a través de las redes sociales. Pero también hemos visto, y ustedes lo han comentado, como el rol de la policía y de la Fuerza Armada también se está politizando. Entonces, estamos entrando en una situación donde cualquiera que opina diferente, pues, tratan de amedrentarlo. ¿Verdad? Nosotros no tenemos problema porque todo lo que hacemos lo hacemos con transparencia y a la vista pública. Si nosotros vamos a dar nuestra opinión en alguna ley, vamos a la comisión de la Asamblea Legislativa donde nos invitan. O invitamos a los diputados de los diferentes partidos para hacerles alguna presentación. O a los ministerios, o a las diferentes instituciones. Todo lo hacemos con transparencia. No necesitamos que nos estén espiando. Si la información la hacemos pública, damos declaraciones y cuando vamos a un lugar, no nos andamos escondiendo. Pero si les consta, Javier, que es el gobierno el que ha puesto ese tipo de micrófonos y cosas ahí en el lugar. ¿Perdón? Si les consta que es de parte del gobierno donde han puesto todos esos audífonos o micrófonos, etcétera, en donde ustedes. No, yo no te puedo aseverar de que son ellos. Lo que te estoy diciendo es que quién tiene la capacidad para instalar esas cosas sofisticadas. Pero como te digo, yo ando en Washington en reuniones con gente del Congreso y asistentes del Congreso y asistentes del gobierno actual y asistentes del nuevo gobierno porque nos interesa tener una buena relación con los Estados Unidos. Y yo no lo hago de escondidas. Aquí estoy. Todo el mundo sabe que estoy en Washington en reuniones. Ok. Nos piden un corte comercial. Un breve paréntesis. Estamos en Facebook también transmitiendo la entrevista en Facebook, en Audi Video. ¿Y ese es un fondo de pantalla o es una foto real, Javier? La que tenés atrás. No, el fondo de pantalla, pero estoy en un café aquí en Washington. Ah, porque dije. Parecía la Casa Blanca. Está en la Casa Blanca. Yo pensé que ahí estaba. No se vayan a confundir lo que está haciendo. Hasta Trump está atrás, mira. No, pero sí está en Washington, Javier Simán. Y para la gente que se pueda meter ahorita al Facebook, ahí está en audio y video en la plática de hoy. Yo solo para cerrar el tema de la oposición, vaya, yo entiendo. Todos hacemos un poco de política. Obviamente se diferencia la política partidaria. Yo eso lo tengo claro. Pero entonces, ¿quién está haciendo el rol de oposición ahora mismo? De oposición política, vaya, quiero separar lo que tú decías, Javier. ¿Quién está ejerciendo ese rol ahora? E insisto en lo que te decía, que bueno, la oposición no es mala. Porque lo que pasa es que aquí a veces se sataniza el tema de ser opositor, digamos. Pero la oposición es sana en la democracia. Pero la oposición efectiva, la oposición propositiva, positiva. ¿Quién está ejerciendo el rol de oposición política? Entonces, desde tu punto de vista, solo esa para, antes de ir a la pausa, Javier. Le corresponde a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa. Si el gobierno se está queriendo endeudar mucho, son los partidos los que tienen que regular que no se endeude mucho. Cuando el presidente dice que no le han dado ni la mitad de un centavo, mira, entonces la Asamblea Legislativa, si les ha dado o no les ha dado todo lo que han pedido. Sí, pero ¿quién ejerce? ¿Quién ejerce? Yo sé quiénes son los que deberían, Javier, perdón, pero yo sé quiénes son los que deberían de ejercerla. Pero con nombre y apellido, ¿quién ejerce desde tu punto de vista la oposición? Mira, lo que corresponde a los partidos que no están en el gobierno. Este es un gobierno de gana, nuevas ideas, CD. Le corresponde a los otros partidos ser oposición. Si son oposición firme o no son oposición firme, eso ya es otra cosa. Pero a nosotros como sector privado no nos corresponde ser la oposición. Podemos ser críticos y lo somos, pero también damos propuestas, también damos soluciones y también somos proactivos. Y en ese esfuerzo lo hacemos junto con las universidades, colegio médico, con los sindicatos, con los trabajadores. Nosotros nos relacionamos con los diferentes actores de la sociedad que son con los que trabajamos. Ok, pero yo decía nombre y apellido, pero bueno, ya. No tengo respuesta, Pencho. No me quieres contestar quiénes le ejercen con nombre y apellido. O no hay oposición, una de dos. De nombre y apellido, digo, Javier, no. No decís un par de nombres. No, ya te lo dije. Le corresponde a los partidos que no están en el gobierno. Ahí tiene sus liderazgos. Ellos son los que deberían estar siendo oposición, ¿verdad? Pero nosotros no somos. No nos metas en la misma cancha. Nosotros estamos en la cancha económica. No, por eso ya lo saqué, por eso lo saqué, Javier. Pero yo quería saber, pues sí, desde tu punto de vista, quiénes eran los que le ejercen con nombre y apellido dentro de los partidos que no están en el gobierno. ¿Párker o no? Bueno, lo que responde a todos los líderes y a los diputados, ¿verdad? Cada partido es un liderazgo. El chino tratando de hacerle la plana. Ya le está haciendo lista el chino. Sí, chino. Deja de poner, porque después le van a poner esas palabras y se las van a poner a Javier después. Así que. Javier, gracias por el tiempo. ¿Perdón? No, no te escuché, se te cortó. No, no, que el chino queriendo poner, ayudarte a hacer la plana. El chino a Parker. Los nombres y apellidos que está pidiendo Pincho. O a lo mejor no hay, por eso es que no te los puede decir. No hay oposición. Oposición son los partidos que no están en el gobierno. Que si están haciendo su trabajo o no, esa es otra pregunta. ¿Y quiénes la deben de ejercer? Los liderazgos de cada partido. Entonces, contestanos esa pregunta. ¿Lo ejercen o no? ¿Lo están ejerciendo o no los otros partidos? Yo creo que en algunos, algunas personas, en algunos de los partidos lo están haciendo ahí. ¿Verdad? Ahí sí podrían ir nombres y apellidos. El PDC se mantiene, se mantiene más coherente en sus posturas. Se mantiene más firme, más unido como fracción. En ARENA pues se ven diferentes posturas, se ve más fraccionamiento. El PDC se ha visto más coherente también en las posturas. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, tú como ciudadano, Pencho, te puedes identificar con un partido X, tienes derecho a estar representado en la Asamblea Legislativa. Entonces, mientras más diversidad de partidos resulten electos en la Asamblea, más representados se van a sentir todos los salvadoreños. Y al final los diputados lo que llevan es la voz y los anhelos de cada salvadoreño. ¿Tú estás en una cafetería entonces, Javier? Porque nosotros tenemos que ir a rellenarnos un poquito de café. Me vas a quedar bebiendo el desayuno para cuando me puedas invitar presencial. Exactamente, pero nosotros estamos todavía así a la distancia. Solo hacemos un pequeño corte comercial entonces, Javier, y regresamos. ¿Se puede decir en qué café estás en Washington ahorita o no? No, no, no. Calladito, calladito. Solo hacemos una pequeña pausa. ¿Le van a ir a poner micrófonos, Pencho? Mejor no, que no diga. A Javier Simano, presidente de la ANEP, hoy conversando con nosotros. Vamos a la pausa y venimos con el cierre de la plática. Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Ahora con Bancobi Realiza tus proyectos con la promoción especial para empleado público Solicita tu crédito hasta 40 mil dólares sin fiador Con tasa desde 9.50% y hasta 20 años plazo Contrata tu crédito con Bancobi Y participas para ser el ganador De un hermoso columpio de jardín o una tablet Participan los clientes que contratan su crédito Antes del 22 de diciembre En agencias Bancobi Sorteo 29 de diciembre Llama ya al 2316 5000 O al 2241 1800 Búscanos en Facebook como Bancobi O visita nuestro sitio web www.bancobi.com.es Bancobi Porque nuestra razón de ser Eres tú Restricciones se aplican Participan créditos personales Arriba de 5 mil dólares Es la hora de inscribirte al ciclo 01 2021 De la escuela de posgrados de la universidad Doctor Andrés Bello Buenos días 8 de la mañana 55 minutos Es la hora de seguir estudiando Es la hora de ser un líder Es la hora de ser más competitivo Es la hora de inscribirse en la escuela de posgrados de la universidad Doctor Andrés Bello Contamos con maestrías en docencia universitaria Administración de los servicios de salud Y atención a la violencia en la familia Además horarios flexibles y cuotas accesibles Porque es la hora de ampliar mis conocimientos Para más información Llama al 2510 7317 O búscanos en Facebook Como Escuela de Posgrados UNAD Universidad Doctor Andrés Bello Formando profesionales integrales En CISA Seguros Sabemos que cada viaje Cada ruta Y cada kilómetro recorrido Cuenta Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro El primer y único seguro Totalmente digital en El Salvador Hecho a tu medida Al mejor precio Un seguro inteligente En el que pagas con base en los kilómetros que recorres Porque para nosotros Tu bienestar lo es todo CISA Auto por Kilómetro Adquiérelo exclusivamente en CISA Co Disponible en Play Store y App Store O contacta a tu asesor de seguros En estas fiestas Reencuéntrate con el sabor campero Con el nuevo pollo extra crujiente Bañado en tu salsa favorita Disponible en Mango Picozón Barbacoa Búfalo y Oriental Ordenalo ahora al 2273 6000 O a través de campero.com Haz tu cita en laboratorios clínicos MaxBlock Para realizarte tu prueba de COVID-19 Llámanos o escríbenos vía WhatsApp Al 2564-6555 Contamos con estándares internacionales de calidad y bioseguridad Para agendar tu cita Puedes hacerlo desde nuestro sitio web MaxBlock.com También puedes llamarnos o escribirnos Vía nuestro WhatsApp empresarial Al 2564-6555 Recuerda que un resultado MaxBlock Es un resultado confiable Es por ello que los médicos en El Salvador Nos prefieren Laboratorios clínicos MaxBlock Número uno en calidad y experiencia De lo mejor de la naturaleza Trigo Semillas Y la mejor receta Lido Torti Trigo Nuevos empaques Nuevos sabores Original Integral Y multigrano Buenas por naturaleza Nuevas Torti Trigo de Lido Yo de Lido No me olvido Ahora tres en uno Nueva Torti Trigo Mix 28 paquetes surtidos Nuevas Torti Trigo Mix Buenas por naturaleza Yo de Lido No me olvido 25, 25, 24, 24 A la hora de llamar Farmacias 1 Llegó, llegó Lo que tú pediste Llegó, llegó El mejor ahorro 25, 25, 24, 24 Farmacias 1 La número uno en todo Ahora tú eliges La forma de recibir tus pagos En Banco Agrícola Te damos mayores soluciones Para que tu negocio Siga creciendo Elige entre transferencias QR, POS, M-POS App POS, WOMPI Y mucho más Para más información Visita BancoAgrícola.com Banco Agrícola Este año Aunque debamos celebrar La Navidad a distancia Recordemos que lo que une A la familia Es el amor En ASA Hemos encendido una luz Por cada hogar salvadoreño En el árbol del redondel De antiguo Cuscatlán Deseándole salud Paz Y alegría Renovemos la esperanza En esta Navidad ASA El león a su lado Hey, ¿sabes qué es lo nuevo? Es que tu Super Pax Express prepago Ahora incluye en YouTube Y además redes sociales ilimitadas Para que tengas lo que te gusta Activa hoy tu Super Pax Express prepago Desde 2 dólares En miclaro.com.sb Claro que sí Hey, ¿sabes qué es lo nuevo? Es que tu Super Pax Express prepago Ahora incluye en YouTube Y además redes sociales ilimitadas Para que tengas lo que te gusta Activa hoy tu Super Pax Express prepago Desde 2 dólares En miclaro.com.sb Claro que sí Ver condiciones en Ya preparaste tu lista de compras de Navidad. En Sears vuelve la noche más esperada por todos, donde encontrarás los mejores regalos para toda la familia. Más de 51 departamentos llenos de promociones. ¡Espéralo! Sears, todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. Toma para la gripe, para el día, para la noche, para la gripe, para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí, para todos nosotros. Alivio rápido, para todos los síntomas de la gripe. Para todo, para el dolor, para la motocerra. Toma para la gripe, para la alergia, la fiebre y para la garganta. Toma para la gripe. Lee detenidamente las instrucciones del medicamento. Consulta a tu médico. Porque es momento de seguir adelante. Continúa tu formación profesional estudiando una maestría en la Universidad Evangélica. Asista al evento virtual Meet the Expert y obtén un cupón de 50% de descuento en matrícula. Inicio de clases, febrero 2021. Búscanos en redes sociales como Escuela de Postgrados UEES. Universidad Evangélica del Salvador. Educación de calidad con valores cristianos. Conectate a la red que te lleva más lejos, más rápido. Tigo, porque ahora con tus planes pospago Tigo podés. Conectarte con todos desde donde estés porque te dan más gigas. Compartir al instante con tus redes sociales ilimitadas. Y llenar tu vida de energía con tus apps favoritas. Y ahora con YouTube incluido. Conectate de verdad a todo lo que te gusta. Contratad ya desde 2299 y sé parte de nuestra red. Tigo. Consulta condiciones en tigo.com.sb. Me mueve la pasión por la tecnología. Me mueve estudiar en una universidad que innova. Me mueve ser un líder comprometido con mi entorno. Me mueve apoyar la educación de otros jóvenes. Me mueve estudiar una carrera en ciencia y tecnología. Me mueve ser parte de la UDB. Inscripción abierta. Ciclo 01-2020. ¿Necesita transferir dinero a un familiar y no tiene cuenta? Sí, aquí. Pss, pss. Soy su celular. Para transferirlo y sin salir de su casa, dígale que entre al app Da Vivienda El Salvador y que abra una cuenta móvil en minutos. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es El Salvador. Da Vivienda. Mayor información en www.davivienda.com.sb. Depósitos garantizados por el IGD de conformidad a lo regulado en la ley de bancos. Farmacia La Buena cuida de la salud de tu familia. Siendo esta nuestra razón de ser. Garantizando productos de la más alta calidad y con amplio inventario. Dando precios donde los salvadoreños compran más por menos dinero. Nos extendemos del oriente del país a San Salvador y Santa Ana. Convirtiéndonos en más de 70 sucursales. Compra ya en nuestro call center al 26099000. Porque la salud no puede esperar. Farmacia La Buena. Una farmacia diferente. La segunda parte de la entrevista es presentada en parte por Bimbo. Esta Navidad comparte la dulzura y suavidad de Bimbo. Y también es presentada por Aza. Mientras tú cuidas de los tuyos, Aza cuida de ti. Aza, el león a su lado. Si es gracias a Bimbo, pongamos las gracias sobre la mesa. Bimbo. Y en esta Navidad, Aza, compañía de seguros, más que decorar un redondel, invita a todos los salvadoreños a que renovemos la esperanza que vendrán tiempos mejores. Este año, aunque debamos celebrar la Navidad a distancia, recordemos que lo que une a la familia es el amor. Aza, el león a su lado. Gracias, Aza, por el patrocinio. Y bueno, gracias también a... Y la actividad, Pencho, que va a ser 19 y 20 de diciembre de 4 a 8. Ah, bueno, van a ser un... Ustedes pueden renovar la esperanza con Aza y sumarse a la campaña de recolección de fondos a beneficio de los niños de la Fundación Ayúdame a Vivir. Pueden visitar sus redes sociales. Este es el Facebook, que es Aza, compañía de seguros. Pueden donar en línea también y en el redondel el sábado 19 y 20, en el redondel Aza. Exacto. Ese redondel, bueno... Es el de Abuizón. El de Abuizón, sí. Ayer pasé por ahí y lo confirmé. Ah, bueno, muchas gracias por el dato para... De nada. ...cuál es el redondel Aza, el redondel Aza, sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 4 a 8 de la tarde. Ahí pueden hacer los donativos y si no, en línea también se puede. Perfecto. Javier, gracias por el tiempo que nos has dado. Javier Simán está con nosotros hoy en La Plática desde Washington, firmando un acuerdo con empresarios salvadoreños radicados allá. Solamente una cosa, la perspectiva económica, Javier, yo quería tener una opinión tuya sobre eso también. Pues sí, obviamente, pues sí, por todo lo que hablábamos en el segmento anterior, hablaba, hoy veía un titular que decía de que el Salvador es el cuarto país con más deuda en Latinoamérica. Hoy citabas, hacías la comparación de Guatemala, el Salvador, digamos, el porcentaje de deuda. Vaya, pero todo eso, todo eso, al final, lo del presupuesto que, pues algunos, y tú lo decías, Javier, también, de que, pues sí, pues está, hay un montón de cosas interesantes. De hecho, imagínate el presupuesto de educación, siempre anhelábamos que estuviéramos arriba del 5% del PIB en educación. Pero bueno, la cosa es cómo se financia todo esto. Entonces, en resumidas cuentas, y aquí aterrizo con mi pregunta, es, ¿qué pasa entonces con la inversión, con el clima económico de nuestro país, desde la perspectiva de los micro, pequeños, medianos empresarios? El clima de inversión en los próximos meses en nuestro país, Javier. Mira, lo que, los empresarios estamos acostumbrados a enfrentar retos. Todo emprendedor cada día enfrenta un reto diferente. Y se reinventa y el empresario, pues busca la manera de salir adelante. Pero hay algo que el empresario no, con lo que no puede lidiar, y es la incertidumbre política. Cuando tú, eso está fuera de la cancha de los empresarios. Y todo lo que hacen los políticos tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en los negocios, tiene un impacto en los empleos. Entonces, eso es lo que puede alejar muchas inversiones. Mucha gente está diciendo, yo me voy a esperar a las elecciones, a ver qué pasa, no voy a invertir porque estoy preocupado. Eso lo estamos oyendo de muchos empresarios. Por eso nuestro llamado al gobierno, dejar la confrontación, dejar ese odio y división, y promover más la paz y la armonía social, la unidad nacional. Salgamos adelante, no importa quién gane las elecciones, nosotros vamos a trabajar con quien salga electo, pero necesitamos generar un clima de confianza, porque al final, cuando hablas de inversiones, estás hablando de empleos. Es más gente que pueda tener el sustento diario. Y eso, pues, es lo que nos tiene preocupados. Aquí hay algunos comentarios de los oyentes también, Javier. Oscar, buenos días. Buenos días, Pencheida, Chumitos Team, Chino, Don Javier. Don Javier, tengo dos preguntas para usted. La primera es, desde el punto de vista de ANEP, ¿qué expectativa tienen para la próxima asamblea que viene? En caso que, como todo parece indicarlo, según los sondeos, no es algo que estoy inventando, el presidente Bukele también va a tener una mayoría considerable en la asamblea legislativa. Y la segunda es, y es cierto que el Chomito trabajó para usted, Don Javier. Saludos. Hoy dicen que hasta Messi trabaja para mí, hoy todo, hasta los huracanes es culpa mía. No, pero el Chomito, Chomito, nuestro productor aquí sí trabajó, sí trabajaste, Chomito. Sí, en Radio San José, ahí estuvimos. Sí, es cierto, es cierto. Pues no lo quería decir yo, Chomito. No, no hay problema. Muchas gracias. Por eso se llama José Roberto Reyes. Sí, cómo no. Sí, tuvimos una buena idea ahí, buena idea tuvimos, y la desarrollamos juntos, y fue un proyecto de tener radios que transmitían internamente en plantas de producción. Pero respondiendo a la consulta de tu radio oyente, Pecho, mira, nosotros no somos expertos analistas políticos para predecir qué va a pasar. A nosotros, como todos los ciudadanos, nos interesa sentirnos representados en la asamblea legislativa con diputados honestos, conocedores, con criterio independiente, que van a llegar a aprobar leyes que nos vayan a beneficiar a todos los salvadoreños. No queremos ver títeres en la asamblea donde aprueben todo lo que el Ejecutivo dice. Entonces, una asamblea bien equilibrada, bien balanceada, es bueno para el país. Segundo, si bien mucha gente está descontenta con los partidos políticos, no pueden dejar de ir a votar, es decir, si tú dejas de ir a votar porque estás molesto, entonces dejas que otros decidan por vos. Yo creo que ahora vas a tener un menú de dónde escoger, y estamos viendo nuevos participantes en la candidatura de todos los partidos, lo cual es bueno porque se está renovando la clase política. Así que no te puedo dar una opinión de qué va a pasar políticamente, no es nuestra área de experiencia. Lo que sí te puedo decir es que gane quien gane, nosotros vamos a trabajar con todos ellos. Ese es nuestro trabajo, y los políticos van y vienen, pero los empresarios y los emprendedores todos los días tenemos que levantarnos a sacar nuestros negocios adelante. ¿Chino? Sí, no, hablaba Javier de diputados títeres, y hay ahora ya diputados títeres que responden, o sea, que no tienen voluntad propia, sino que obedecen a alguien más, que son manipulables. Yo te voy a decir que sí, pero no me pido nuestros nombres, con nombre y apellido no te voy a decir ninguno. Pero sí, tú has visto diputados que ni siquiera el presidente ha enviado la iniciativa de ley y ya están diciendo, cuente con mi voto, presidente. O sea, ¿cómo es posible eso? Esa es una irresponsabilidad. El diputado no se debe al presidente, se debe al pueblo. Tiene la obligación de analizar y estudiar todas las propuestas antes de dar su voto. Entonces, ese es el tipo de actuar que nos deja mucho que pensar. Pero Javier, ¿solo títeres en favor del Ejecutivo, o hay otros que son títeres en favor de otros intereses? Mira, claro que los ha de haber, no te digo que no. Y por eso es lo importante de elegir diputados de todos los partidos que sean honestos, profesionales, con criterio independiente. No quieres ningún diputado que venda su voto o se preste a votar por otras consideraciones. Quieres diputado que realmente estén pendientes de que la ley o el presupuesto que se va a aprobar ayuda a sacar el país adelante. Aquí hay otros comentarios de oyentes. Vamos a ver, Ángel, buenos días, Ángel. Aquí va el mensaje de voz. Hola, buenos días a todos. Una pregunta a su invitado. Me le podrían preguntar qué piensa él de los evasores fiscales, de aquellos que no pagan sus impuestos, que son los que ayudan a que el país se sostenga. Por favor, si me le preguntan qué él opina de eso. Ángel Rosa, gracias por el comentario. Muchas gracias, Ángel. Depende de quién está, a quién se refiere, si de los que el gobierno está acusando o en general. Porque el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de auditarnos a todos, ¿verdad? Y los empresarios pagamos impuestos en nuestras empresas y pagamos impuestos en lo personal. Que el gobierno te tilde de evasor no te hace evasor. Lo puede estar haciendo por razones políticas, por otro tipo de razones. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se sigan los procesos administrativos correspondientes. No le corresponde al Ministerio de Hacienda irte a acusar a la fiscalía cuando no ha hecho su tarea administrativamente. Y eso es lo que estamos viendo. Los jueves de evasores va el ministro, todos los jueves, acusar a alguien sin siquiera haber terminado el proceso. Entonces, la pregunta es, ¿lo hacen por recaudar el impuesto o lo hacen por desprestigiar a los empresarios? Marisol, ya lo ve. Marisol. Buenos días, Pencho y Aida. Saludos a Javier Simán, que ya está en Washington. Mi pregunta es, Javier, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la ANEP y, pues bueno, la gente que ya que usted está ahí en Estados Unidos, de que según Forbes Centroamérica, el gobierno colocó mil millones de dólares en bonos y no solicitar la contratación y por una comisión de 30 millones para la empresa que le ayudó a hacer eso. No sé qué me podría decir sobre eso, si usted sabe cómo está la situación, este muchacho, de verdad, que este buque le está endeudándonos cada vez más, más y más. Bueno, muy bonito programa y saludos. Gracias, Marisol. Gracias. Javier, sobre eso. Sí, Marisol, se colocaron mil millones de dólares, se han colocado a las tasas de interés más altas en la historia. Lo curioso es el 3% de comisión que dicen que ganó la empresa que lo colocó, ¿verdad? 3% de mil millones son 30 millones de dólares y no, nosotros hemos buscado si se hizo alguna licitación y no hemos visto que se haya licitado esa contratación. Entonces, son temas de falta de transparencia porque nosotros señalamos y, por supuesto, eso le causa a los funcionarios pues algún malestar, pero es nuestra tarea. Los funcionarios tienen que ser transparentes porque están manejando dinero ajeno, están trabajando el dinero del Estado. Estoy, bueno, ya prácticamente estamos terminando el tiempo. Javier, el tema de la política, vuelvo a la política, ya no te llama la atención. Es decir... Pregunta a la política, deberías de correr de candidato, Pencho. No, hombre, Javier, no, hombre, espérate, no, yo estoy bien aquí. No, lo que te iba a decir es, no, lo que pasa es que no estaría, digamos, de descartar que retornaras al tema político partidario. Esa es mi pregunta. O sea, ¿hay alguna intención? Porque, híjole, vaya, el correr por una precandidatura te dio... Obviamente, tenías una intención de hacer algo desde esa trinchera, la presidencia de la República, ni más ni menos, pues. Pero la pregunta es, ¿te pasó esa intención o realmente crees que todavía se puede hacer algo desde la política? Sobre todo porque, vaya, tú decías todo lo que has tenido que sufrir tu familia, las empresas, el acoso, etcétera, los ataques que son tremendos en las redes sociales, que a veces hay que tener una coraza fuerte para poder digerir todo eso. Pero entonces, ¿no está descartado tu retorno a la política partidaria en algún momento, Javier? Porque ahora estás en ANEP, que ya nos explicaste cuál es el rol, y que tienen que tener encuentros con diputados, con el gobierno, etcétera. ¿El regreso a la política partidaria está descartado, Javier? Sí, definitivamente, Pencho. Yo nunca en ningún momento quise hacer carrera política. Vimos la oportunidad de poder cambiar el país desde la presidencia y la idea... A mí no me entusiasmaba ser presidente, a mí me entusiasmaba lo que puedes hacer desde la presidencia y en esa oportunidad, pues, se dio, pero no en ningún momento buscamos hacer una carrera política. Yo soy dirigente empresarial desde hace 26, 27 años. Estoy de regreso en lo que siempre hemos hecho y se puede hacer país desde diferentes trincheras y yo lo estoy haciendo desde las gremiales empresariales, como siempre lo he hecho, proponiendo soluciones, proponiendo políticas públicas y sí motivar a los jóvenes a que se enrollen las mangas y si quieren cambiar la manera de hacer política, tienen que involucrarse. Yo ya di mi cuota, ya vamos de salida, pero hay muchos que se tienen que enrollar las mangas. Si quieres cambiar la manera de hacer política, no la puedes dejar en las manos de las mismas personas. Pero hay una decepción también de que muchos te hablan de los mismos de siempre, te hablan... Pero al final son los mismos de siempre. Entonces, de veras queremos ver candidatos nuevos, honestos, con criterio, que conozcan y que de veras estén dispuestos a ir a servir y no a servirse. Bueno, entonces, bastó con ese intento, entonces, porque yo... Decir, no querías hacer carrera política, pero correr por la presidencia o intentar correr por la presidencia de la República no es cosa pequeña, pues, digo, el intento... Por eso mismo, Pencho, por eso mismo creo que quedas curado, ¿verdad? Y yo creo que podemos hacer mucho desde diferentes trincheras, Pencho. Hoy que estoy en Washington te das cuenta de que la comunidad salvadoreña está olvidada, la diáspora está descuidada, el Salvador no ha tenido ni siquiera embajador en el último año. Y este es el país, no es el más importante, pero es nuestro más importante socio, el 50% de nuestras exportaciones vienen a Estados Unidos, el 50% de nuestras importaciones llegan a El Salvador de Estados Unidos, es nuestro principal donante, nuestro principal aliado, y tienes casi dos millones y medio de salvadoreños viviendo en Estados Unidos que te mandan remesas, ¿y qué vamos a hacer con estos salvadoreños? ¿verdad? Entonces, creo que se ha abierto, por ejemplo, una ventana de oportunidad con el TPS y los donors, con el nuevo gobierno que va a asumir en enero, estamos empezando a tocar puertas porque esa es una labor que no solo le corresponde al gobierno resolver y que no lo ha hecho porque ni siquiera embajador ha tenido. Esperemos que con el nuevo nombramiento de la embajadora se enfoque un poquito en los recursos para ayudar a los compatriotas a que se queden aquí, ¿verdad? Entonces, hay mucho que podemos hacer desde diferentes trincheras. Javier, y hoy que estás allá, ¿cuál es el sentir? ¿Has tenido la oportunidad de ver cuál es el sentir de los salvadoreños que residen allá? Muy variado, preocupados por El Salvador, están muy entusiasmados con este acercamiento porque algunos quieren invertir allá, algunos salvadoreños allá quieren invertir aquí o promover sus productos y servicios. Entonces, esta alianza con los empresarios salvadoreños en Estados Unidos pues la estamos viendo con mucho entusiasmo. Preocupados, he sentido que están muy preocupados por la situación política de El Salvador, algún nivel de decepción porque muchos tenían la esperanza de que las cosas fueran a ser diferentes, pero dispuestos todos a trabajar por sacar el país adelante. Ok. Javier, ya el tiempo se nos va, Elmer es un oyente, bueno, todos los oyentes que mandan mensajes en WhatsApp son oyentes conocidos, gente que pone su nombre y todo y me dice, hey, Pencho, por favor, ponele mi audio, vaya, hay varios audios que han quedado ahí pero bueno, vamos a poner el de Elmer que nos pide que lo pongamos. ¿Qué dice Elmer? Hola, buenos días, Pencho, ayuda Chumito, el chino ahí, don Javier, mire, cómo usted dice que quieren diputados independientes cuando la fracción del partido al que usted pertenece le dicta cómo deben de votar y si no los expulsa, si no veamos el ejemplo de los cuatro diputados que expulsaron la vez anterior. Por favor, don Javier, ya no le engañemos a la población, seamos honestos, usted sabe que así se maneja la cúpula de su partido, por lo tanto, no trate de dar otro discurso. Gracias, espero su comentario, espero escucharlo. Pencho, me lo pones, por favor. Ya lo puse, Elmer, ya lo puse, Elmer, ahí está. Con mucho gusto, yo quiero decirle que ese no es mi partido, yo estoy, yo puedo estar afiliado, yo puedo ser simpatizante, pero yo nunca he estado en la dirigencia del partido, de ningún partido, yo nunca he estado en ningún cargo público, no he estado en ninguna dirigencia partidaria, yo me afilié al partido y me identifico con algunos principios que debería seguir el partido, ¿verdad? Y ese es un derecho constitucional de afiliarte, apoyar, financiar el partido que tú crees que representa tus sueños y tus ideales. Ahora, una cosa es los ideales que representan la institución y otra cosa es cómo las están manejando su liderazgo y otra cosa es cómo los diputados de ese partido se comportan y yo no estaba hablando de un partido específico, yo hablo de todos los diputados, ¿verdad? Es decir, hay buenos y hay malos diputados, hay buenos y hay malos empresarios, hay buenos y hay malos funcionarios públicos, no podemos generalizar, ¿verdad? Lo que sí es una aspiración de todo ciudadano de tener una asamblea legislativa bien equilibrada, bien diversa, donde todos se sientan representados por diputados que van a ir a aprobar buenas leyes que nos ayuden a sacar el país adelante. Javier, ¿crees que te afecta el hecho de que te identifiquen ya con ese partido? ¿Ya dan por eso? Como todo salvadoreño, yo tengo mis preferencias partidarias y mi ideología, pero es esto de ver, ojalá los más salvadoreños se involucraran, porque tú no puedes dejarle la política a las mismas personas y quejarte de la política, es decir, si tú te vas a quejar, tienes que hacer algo al respecto, lo menos que puedes hacer es ir a votar, si tú quieres cambiarla, métete a cambiar los partidos también, métete a incidir, pero todos nos quejamos de la política, pero la dejamos en manos de otras personas, entonces, puede que me afecte, puede que no, yo me identifico con los principios que el partido, la institución debe de defender, otra cosa es si lo ha defendido correctamente o no, ¿verdad? Y eso pasa con todos los partidos políticos, y si no te gustan los partidos, haz uno nuevo, afiliate a uno nuevo, pero no te puedes quedar a un lado de tus deberes como ciudadano. Ok, estaba pensando en la reunión, yo no sé si está descartada toda la reunión del presidente de la ANEP con el presidente de la república, no sé, si no, vos no puedes ayudar a mediar ahí. Podemos mediar, sí, pero mira, está complicado porque está desconocido. Mira, pues sí, yo tengo una entrevista en dos minutos, muy tarde, Pencho, pero sí, si quieres cerrar con lo siguiente que yo reitero mi llamado al presidente para que nos reunamos, cualquier diferencia que él tenga conmigo, hay que platicarla, hay que platicarla cara a cara, ¿verdad? Ok, Javier, perdón por el tiempo que nos pasamos, hay una canción que dura justamente un minuto, una canción que resume la entrevista para cerrar, Don Lombardo, la canción de la entrevista porque se tiene que ir. y a Pencho y Aida y amigos, el tema de esta mañana en la entrevista de Javier Simán. Viene de la ANEP, es Javier Simán para platicar de la realidad, lo que pasa en el país donde no todo es feliz, parece que hay un novio de donde está difícil salir, ¿quién lo dijo hoy? Él es Simán, 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 Simán. Precandidato fue para gobernar, siempre ha dicho que quiere aportar, ven la mano, ven venir, la empresa y el país, sin buscar confrontar, juntos trabajar, parece que hoy en día si de acuerdo tú no estás, viene la policía y te quiere clausurar, mientras tanto el empleo se quiere complicar, en Pencho y Aida hoy está. Hoy está Javier, ¿Javier quién? Simán, 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 Simán. Ahí está el tema de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la entrevista. Adiós. Gracias por el tiempo, gracias. A ustedes, Pencho y Aida, muchísimas gracias por esta invitación y a todos sus radio oyentes, muchas gracias por su paciencia y su apoyo. Y ojalá sea positiva esa reunión. Saludos. Primero Dios que sí. El chino quiere unas cosas de Best Buy, pero ahí le escribimos después. Está bien, dame el detalle, que no sea muy grande porque no me va a caber en la maleta. Nos vemos, gracias Javier. Gracias por todo, hasta luego.